A pocos días del aniversario de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho regala solo obras heredadas de la anterior gestión y se aplaza como gobernador. Lo que está claro es que el gobernador Camacho no tiene una gestión, no tiene un horizonte, no tiene un plan para seguir haciendo prosperar a Santa Cruz. Lo que salva a Camacho son las obras heredadas de la anterior gestión. Porque justamente por lo que se lo eligió es para hacer gestión y usted no solamente que es un incapaz, sino que es un flojo, mentiroso y sinvergüenza que da discursos que carecen de total veracidad y que busca nuevamente confrontarnos entre bolivianas y bolivianos. Surgen las voces que indican que hay un incumplimiento total por parte de Luis Fernando Camacho, quien prometió en campaña 70 mil empleos y vacunas para combatir la pandemia del COVID-19. Pero deja a Santa Cruz corrupción y mensajes de confrontación. El único que está buscando violencia junto a un pequeño grupo de personas es usted, usted que vive de la violencia, que vive de la confrontación, que ante su absoluta incapacidad de gestión busca siempre la confrontación. Autoridades le piden al gobernador Camacho a no mentirle a la población cruceña y demostrar su amor por el departamento con hechos más que palabras, en lugar de emitir discursos divisionistas. La verdad es que es el peor regalo que puede recibir Santa Cruz. Si hay que calificar esta gestión de Luis Fernando Camacho, le pongo cero. Su gabinete y él se han aplazado completamente. No hay una planificación de su gobernación para sacar adelante a Santa Cruz. Coinciden con la falta de capacidad de hacer gestión de Luis Fernando Camacho y que solo busca la desestabilización en nuestro país. Una constante y permanente intención de buscar confrontar. Y esto aleja mucho más a Santa Cruz del país y por supuesto nos lleva a un camino totalmente incierto. Bueno, pero sobre este mismo tema, a continuación estaremos hablando acerca de la baja ejecución presupuestaria por parte de la gobernación de Santa Cruz.